La oposición vecinal al paso de la ampliación de la línea 5 sur del Metrobús por calzada de las bombas. No a Maina, a pesar de que en septiembre de 2018 funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios se reunieron con habitantes de la zona para darles a conocer el cambio de trayecto. Las mantas en contra de esa modificación de última hora se mantienen en las rejas de las colonias residencial Cafetales, Santa Cecilia y la unidad habitacional FVSST. Y es que el proyecto original tenía previsto que dicho medio de transporte siguiera por el eje 3 oriente hasta Calzada del Hueso, donde daría vuelta para llegar a Miramontes y de ahí a la terminal de Vaqueritos. El cambio del trayecto se debió a que Calzada de las Bombas es más amplia, pero los vecinos exponen varios argumentos en contra de esa decisión. La principal, subrayaron, es que sus casas y edificios quedaron resentidos luego del terremoto del 19. de septiembre de 2017 y temen que la vibración que generen las pesadas unidades las afecten más. Otros argumentos son que el paso de ese medio de transporte entorpecerá la movilidad de los vecinos, habrá un deterioro ecológico, y que en el camellón pasan ductos de gas. Asimismo, los residentes de Santa Cecilia sostuvieron que el nuevo trazo no es viable ni necesario, por lo que exigieron respetar el proyecto original, mientras que quienes viven en la colonia Los Cedros reclamaron respeto a sus derechos y convocaron a defender nuestro hogar y nuestra área verde, según el proyecto original, la obra que inició en agosto de 2017 debería estar concluida 17 meses después, es decir, en enero de 2019, pero trabajadores sostuvieron que se entregaría hasta mayo y este mes, pese a la oposición vecinal, se avanzaría sobre Calzada de las bombas para entrar en su recta final, Canal de Miramontes. Durante un recorrido por el trayecto, que abarca 50 colonias y beneficia a 5 alcaldías, se pudo apreciar que la construcción está detenida en la esquina de Calzada de las bombas y eje 3 Oriente, donde se montó ya el esqueleto de una estación pero de ese punto a la terminal de Vaquerito se tiene planeado edificar otras 5. Actualmente, se trabaja intensamente en el eje 3 Oriente, pero entre el metro San Lázaro y el puente que cruza el viaducto apenas se realizan los trabajos de repavimentación. Guillermo Calderón Anterior director del Metrobús, confió en su momento que José Ramón Amieva, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, inauguraría esa línea antes de entregar el cargo, el pasado 5 de diciembre, lo cual no ocurrió. Así, mientras empleados, empiezan a trabajar en los acabados de las estaciones del Metrobús, como son pisos y paneles, pero las que se ubicarán en los cruces con Taxqueña y Ermita y Tapalapa se observa que será de gran tamaño y apenas se construyen las plataformas.